Buenas mi gente, ¿cómo andan? Este video es específico para mis tripulantes argentinos. Tengo acá mis notas y les voy a contar un poquito sobre cómo fue todo el proceso de llegar hasta Barbados, que es el país donde la mayoría se van a embarcar últimamente. Como verán, hay una tormenta afuera, así que espero que me puedan escuchar bien. Pero quería contarles un poquito sobre cómo fue el proceso específico de salir desde Argentina. Para los que sean de rega les recomiendo que vean el blog que voy a subir también sobre cómo fue específicamente el proceso y contarles un poquito más al respecto. Pero hoy quería hablar específicamente de cómo fue salir de Argentina. Porque básicamente el rollo del Caribe no nos va a decir nada específico de nuestro país, corre por nuestra cuenta y yo tengo la suerte de que un par de tripulantes argentinos muy amigos míos me pudieron contar un poco cómo fue su proceso porque volaron antes. Van a tener que firmar una declaración jurada 48 horas antes de salir del país que se hace online y es bastante simple. Es básicamente nuestra información, decir que no tenemos síntomas y decir que entendemos que nos estamos retirando del país en medio de una pandemia y en medio de un cierre del país. Lo que significa no voy a pedir que me repatrien porque me estoy yendo a pesar de la situación. Eso después lo pueden imprimir y tenerlo con ustedes, pero la verdad es que a mí no me lo pidieron y ahora les voy a contar todo cómo fue el tema en Ezeiza. Por otro lado, Royal Caribbean nos pide que tengamos nuestro bisopado hecho antes de viajar y además Barbados en especial lo pide para cuando uno llega. Si no, te lo van a hacer acá en el aeropuerto. Entonces Royal Caribbean tiene un número de contacto en la lista de centros aprobados que en verdad no es un centro, sino que son unos agentes médicos que nos van a ayudar a encontrar el centro aprobado más cercano. Les pueden hablar en español o en inglés. Básicamente ustedes pueden proponer ciertos centros que a ustedes les queden cómodos y ellos les van a decir si están aprobados o no o si no les van a dar uno que ellos ya conozcan, que alguno de nosotros ya ha hecho y averigüen bien si a ustedes les van a reembolsar el costo o si lo van a pagar directamente ellos. Escuché a algunos argentinos que por su departamento les han dicho páguenlo ustedes y lo reembolsamos después y en mi caso o de otros amigos he escuchado que estos asistentes médicos directamente les han pagado y a mí también ellos me pagaron directamente el estudio. Entonces me pidieron que me lo hagan en un centro que fuera online. Si ustedes tienen que pedir el reembolso les recomiendo que vayan al centro más barato que consigan porque si se les cancela el vuelo puede ser que ese test no les sirva más y lo tengan que volver a hacer. Así que ojo con eso. Hablando justamente del tema de que se venza, fíjense bien con cuántas horas antes se lo tienen que hacer para el país que viaja. Con lo de Royal es bastante libre el tema del tiempo pero con Barbados tienen que ser 72 horas antes o sea 3 días antes. Así que fíjense de hacerlo bien a tiempo y que no se venza ni nada. Pero muchas cosas las van a tener que hacer a último momento porque así es como es la situación. La declaración jurada 48 horas antes, el PCR y también en Barbados van a tener que firmar una pequeña ficha de migración también online muy simple. Todos los links los voy a poner en el artículo que voy a linkear abajo. Es básicamente llenar su información, a qué lugar al país y cuántas noches van a pasar. También tenganlo impreso para cuando lleguen al aeropuerto junto con su test PCR. Recuerden que el test PCR tiene que estar en inglés así que fíjense, si el laboratorio se los puede hacer en inglés yo fui al centro Rossi y me dieron la posibilidad de dármelo ellos en inglés o si no, estos de Sun Med les van a ofrecer traducirlo también y eso va a estar aprobado por Royal Caribbean. Una pequeña interrupción desde mi cabina, ya estoy a bordo como pueden ver mientras edito este video quería agregar dos cositas que muchos me están preguntando en estos días sobre el tema del medical y la visa en Argentina. Sobre la visa escribí un artículo que está en mi página de Facebook o en mi blog si miran ahí les dejo los links, cualquier cosa pero les cuento un poquito al respecto. La embajada hasta el día de hoy está cerrada pero tienen un método para sacar turnos de emergencia que es sólo 20 días antes de que viajen así que si ya tienen contrato y les van dando los vuelos no antes de los 20 días de viajar ustedes pueden pedir de sacar un turno de emergencia para la visa y bueno, espero que eso les pueda servir en ese caso les dejo el link, como les dije, en la descripción. Y el tema medical yo le había mandado un mail al doctor Raúl Kelly pero la verdad es que nunca me lo contestaron pero sí escuché que otros argentinos se han podido hacer el medical este último mes incluso así que quizás a través del teléfono lo pueden contactar más fácil pero recuerden que al menos para Royal Caribbean con 60 días de validez de tu medical se pueden embarcar y realizar el medical a bordo que además tengo entendido que es más económico y creo que es un poco más simple después cuando me lo haga a bordo cuando me piden que me lo renueve les cuento un poco al respecto. Pero bueno, volvamos al tema del aeropuerto y todo eso. Bueno, tema Ezeiza si ustedes están en Capital Federal la verdad es que hoy en día no hay mucho pedido de certificados de circulación o permisos yo vivo en Núñez y fui súper tranquila hasta el aeropuerto el aeropuerto está completamente abierto no se cobra estacionamiento no hay ningún tipo de control lo que sí es que solo pueden ingresar al aeropuerto los viajeros y te lo van a chequear pidiéndote que presentes la reserva con tu nombre o tu celu está bien y tu pasaporte. Ahora, si viajan desde el interior por favor averigüen ahí sí van a tener que sacar permisos y por ejemplo otro amigo argentino lo que me dijo fue que como nosotros vamos por trabajo y básicamente en el LOE dice que si no te presentas perdés tu trabajo es como que se considera bastante necesario que hagas ese viaje entonces con eso te pueden aprobar los permisos para viajar. Y de nuevo, como les decía fíjense reservar las cosas a último momento si tienen que viajar a Capital porque está todo muy incierto entre los viajes y Royal Caribbean y ya justamente este chico argentino que me comentó un poquito sobre el tema de venir desde el interior le pasó eso y lamentablemente perdió la plata así que si lo pueden aguantar hasta lo último háganlo. El aeropuerto en sí está vacío en este momento están saliendo uno o dos vuelos por día y justamente uno de esos vuelos es el que es a Miami que ya sabemos todos que es una ruta súper transitada entre Buenos Aires y Miami y justamente por eso yo tuve que viajar primero a Miami y después volver a bajar a Barbados si lo ven en el mapa es como que me fui lejos para volver pero bueno son los vuelos que hay y por suerte es American Airlines que es la compañía con la que siempre Royal invita a trabajar así que la verdad es que el vuelo estuvo todo súper tranquilo pero volviendo un poco al aeropuerto está completamente vacío así que en verdad no hay que llegar especialmente más temprano pero sí lleguen las 3 o 2 horas antes por si tienen algún problema con el tema del papeleo dependiendo a qué país se vayan y demás pero la verdad es que ni bien llegué pasé directo a dejar las valijas literalmente no tuve que hacer fila me llevé algo de comida porque leí de varias aerolíneas que dicen que va a haber catering reducido justamente para que no te tengas que sacar la máscara tantas veces así que me llevé un poquito de comida siempre estos vuelos son de noche cenen antes del vuelo por las dudas y llevense algún snack porque van a llegar aquí al siguiente recién a la tarde en seguridad tampoco había prácticamente nadie creo que había más agentes del aeropuerto que pasajeros fue súper simple pasé así en un segundo y después migraciones lo que tiene es que no hay migraciones automáticas de las que es con el pasaporte no más y todo digital sino que ahora tenés que verte con un agente cara a cara que te va a preguntar si firmaste la declaración jurada no recuerdo que me la hayan pedido mostrar solamente si la había firmado y puede que te hagan alguna pregunta de a dónde vas y demás justamente habiendo pocos vuelos puede ser que el vuelo de Miami por ejemplo esté bastante lleno porque es el único que está saliendo de Argentina yo por suerte tuve un espacio entre medio entre pasajeros así que no tuve tanto miedo de digamoslo así por el tema del COVID sí leí que no se permiten máscaras con válvulas ni los face coverings esos de plástico pero vi algunas personas en los aeropuertos con esas cosas así que nada fíjense lean bien todas las reglas del aeropuerto y de las aerolíneas en las que van a viajar así que sí básicamente ese es mi consejo chicos averigüen bien las páginas de cada país de turismo o embajadas y de las aerolíneas también para fijarse que tienen todos los papeles todas las cosas que necesitan imprímanlo y llévense todo preparado pero básicamente es todo muy normal a lo de siempre por eso les recomiendo que miren ese video sobre cómo fue el tema de Con Royal la verdad que es lo mismo no se olviden de mandar al mail que pide Royal Caribbean hasta 24 horas antes su PCR negativo para que no les cancelen el vuelo supuestamente bueno chicos espero que eso fue todo no tengan miedo de dejarme en los comentarios cualquier duda así las puedo responder en próximos videos en unas horas me pasan a buscar para subir al barco que ya van a ver cuál es en mi próximo vlog y claro voy a tener que hacer la cuarentena de 15 días así que nos vemos a bordo el próximo vlog Gracias por ver el video.